Por las calles oscuras del pueblo Un caballo se deja escuchar Su jinete sudoso y cansado Es polea y a quiere llegar Abrazar a su bella Juanita No imagina lo que va a encontrar Al llegar a su casa se apea Y su perro lo sale a encontrar Los ladridos del perro le dicen La tragedia que se va a encontrar No comprende los nervios del perro Con halagos lo quiere calmar Al cruzar el umbral de la puerta Se estremece de tanto dolor Su Juanita tirada y a muerta La mujer que era todo su amor Por negocios la dejó solita No pensó vivir nunca ese horror Con el último aliento de vida Con su sangre un recado escribió Fue Ramillo tu amigo del alma Que violó y después me silenció Hijo de arte con rabia infinita Porque tú le ganaste su amor Un minuto le llora en sus brazos Y después se la lleva a enterrar Con su voz presurosa le dice Mi Juanita te voy a vengar Si a Ramiro le di amor de hermano Ahora lo odio y lo voy a matar Él encía su potro mastino Trae su escuadra de alto poder Y se vuelve a tirar al camino Sin vengarla no puede volver En sus ojos destella la muerte No le importa la vida perder En un bar de un pueblito lejano Si disparos se dejan oír A Miguel le sangraba a un costado Ya Ramiro dejó de existir Ya se aleja un precioso caballo Su jinete no sabe a dónde ir Sin vengar la muerte 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 Si yo soy un precioso caballo